hola amigos cómo están estamos aquí en otro live al parecer al parecer bueno aquí dice en vivo entonces espero que existe en vivo bueno como ustedes saben pues yo siempre hago bueno no siempre pero desde el año pasado hago lo de la quiniela y esta vez decidí hacerlo en vivo con mis amigos claudia y ya ya son los que siempre están aquí conmigo ya no hay nadie más ya ellos ya son colaboradores de la del canal y de todo ya después ya cuando ya no llame de hueva para que sigan haciendo este pero pues cómo están cómo estás claro feliz feliz otra vez de hacer esta quiniela para el dos mil veintitrés esperamos que esta vez si le acierte algo porque el anterior año no le ha acertado a nada ni a maquillaje ubicas a nada ya así que es que te ganó el corazón estado si me ganó el corazón pero esta vez hemos apostado con los chicos o sea contigo y con ale pero somos una gran familia espero que esta vez ya al que diga que si va a ganar si ya la patadita de la buena suerte y como como diríamos elijo creer ok y tú vale cómo estás va por cierto él es nuevo en la quiniela así que se estrena con nosotras en en la quiniela como bien bien feliz primera quiniela que hago así que un reto porque ver pues todas las películas a tiempo es harto más toma tiempo aún me faltan dos pero es porque recién se van a estrenar en cines así para las demás ya están todas listas para hablar hoy si escuchan mucho ruido en mi este soy amigos lo siento mucho tengo un vecindario bastante ruidoso así que me disculpa por ello pero bueno yo si vi la mayoría de todas las películas bueno de mejor películas y vi todas hice un poco de trampa con la otra porque como no me gusta entonces dije esas que voy a ver un resumen de la película entonces no la quise ver y vi el resumen no voy a mentir amigos sí o sea la neta la excepción pero ahí tengo la película o sea si me dan la gana mañana la veo entonces este pero no no me pierdo de nada pero bueno ahorita vamos a hablar de eso más a fondo este como la vez pasada lo hicimos al está claudio os vamos a omitir algunas categorías porque pues no alcanzamos a ver todo y pues los short films y cortometrajes pues no los alcanzamos a ver y aparte de sobre todo hay que decir que en este año como que está un poquito más complicado ver algunas cosas entonces como que tampoco es tan fácil sobre todo porque muchas de las cosas nominadas que salieron en este año o sea literalmente están saliendo ya ahorita o sea mañana va a salir una película un corto o algo entonces pues es como incierto cuando se puede hacer realmente un vídeo para ver todo entonces por eso la vamos a emitir amigos pero si ustedes quieren ver las películas las películas cortas y los cortometrajes 6 yo creo que ahí van a ser en plataformas y en otros lados no sé pero vamos a hablar de algunas categorías chonchas ya saben algunas cuál cuáles van a ser pero bueno vamos a empezar con una una que es importante pero mucha gente luego a veces no le hace tanto caso que es la de mejor efectos especiales en esta está nominada sin novedad en el frente avatar el sentido del agua de batman black black panther wakanda forever y top con maverick amigos cuáles ustedes creen que que va a ser la ganadora en esta categoría si porque tanto son más que efectos son efectos prácticos no son así muy a la nola no pero igual les ha le han salido muy bien pero si hablamos de efectos especiales especiales yo diría avatar si es la más sólida además que por eso es que james cameron ha tardado tantos años en sacar su bendita película porque no tenía la tecnología para hacer todo lo que hizo dentro del agua así que yo creo que no sé qué dice si tú este esto yo me iría en realidad con wakanda es que logré ver avatar en 3d y yo no 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 ya será como que no siento que el boleto hubiera valido la pena y para ver de esa manera entonces dije con que en cambio wakanda como que ya era como que ya estoy acostumbrada a ver ciertas cosas en marvel y en el anterior wakanda igual entonces como que éste me llamó la atención en de batman no sé pero yo yo me voy provocando tú yo yo iba a decir tampoco pero tiene razonales o sea la verdad es que son bfx pues realmente bastante este reales o sea no es realmente no hay tanto bfx este pero black panther yo siento que no tuvo tan buena calidad como la primera yo y estoy hablando yo que de la primera la adoro o sea de verdad me encanta mucho la película y la de avatar pues la verdad o sea si le echaron si se ve que le echaron bastante dinero en ello entonces hay hay bastantes paisajes muy bonitos y pues como que después sí digo yo mira la verdad es que nunca me ha gustado como están creados los navis la neta si siento que están un poco ficticios yo sé que obviamente por mucho dinero que le metas no van a ser totalmente reales no o sea bueno que se vea así como súper real pero pero digo de todas esas creo que avatar es como la que podría ganar sobre todo porque no creo que gane en muchas categorías siendo sincera entonces podrá podría ser que a avatar si le vayan a dar ese ese pre esa premiación por ello por lo menos ese por lo menos yo creo que se va a ganar muy poquito la verdad pero bueno vamos a otra categoría de mejor banda sonora están nominados sin novedad en el frente babilón almas en pena de ni sharing los falberman y toda todo a la vez en todas partes quién creen que va a ganar oye me sorprende que no es de tar sí recién lo vi lo siento recién lo vi pero me me gustó este pucha no sé ale yo siento que se lo van a dar a babilón porque o sea su música está está muy buena está muy buena o sea todo lo que hacen con damien chassell es joya además porque como no pudieron nominar a babilón en las otras categorías a mejor película por ejemplo por el odio que tiene hacia hollywood esa película por lo menos yo creo que le van a dar este premio sí yo también creo lo mismo digo la película no la he visto pero si me noto no la es una de las que no de ver amigos pero este sé que tiene muy buena este muy buen buena música además el daniel chassell es como sacando por la 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 vez pasada entonces obviamente y de aparte tiene wish blas entonces entonces como que súper se la sabe en esa categoría y pues después hablaremos porque no está a babilón en las grandes categorías porque es un poco un poco un fraude se podría decir no este pero bueno ahora vamos a la categoría de mejor canción espera pero claro no dijo cual ah bueno es que ella dijo yo paso y era así porque no lo siento lo que te diga que claudia es la representación del público no de todo pero algunas cosas que ve le echa le echa por los entonces este ahora vamos a la categoría de mejor canción aquí está black panther que tiene a lift me up que es de de riana bueno la canta riana también está la de tell it like a woman de la película tell it like a woman que se llama aplaus la canción de diane warren de tom gone está hold my hand de lady gaga de toda la vez en todas partes está dices a live de david burn mitzki y sal dux y de hay no sé qué película es esta pero hay otra otra canción que se llama natu natu de cala de herederere no has visto herederere la la este hindú sí ya me acordé la israel revenge es joya ah sabes que le voy a esa porque mucha gente ha dicho que sí entonces esa sí 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 no lo he podido ver amigos pero ahí la tengo en mi en mi biblioteca este prometo verla lo prometo mucho verla pero yo creo que es a ver ya me acordé la vez pasada que que estuve leyendo un poco de esas primero quiero resaltar un crimen de esta categoría no entiendo por qué no está chao papá de pinocho para mí es así debería haber estado nominada definitivamente pero no hay algunos hay algunas cosas que 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 dijeron algunos críticos que 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 yo leo que no no se les hacía que que el soundtrack y las canciones hayan estado como muy icónicas yo difiero en eso porque yo creo que alexander desplan y otros compositores hicieron un buen trabajo en ello tal vez no es como súper icónico las canciones pero están bien hechas y la verdad es que mira con la película que muy emotiva y todo eso pues la verdad si te da como el la lagrimita pero sí sí yo también digo que porque no está pero pues bueno la verdad yo creo que de todas esas pues este la hindú creo que la que va a ganar y ya las demás pues realmente la del ética me acuerdo de ella la de riana no me gustó siendo sincero no me gustó este y pues quién sabe esperemos que gane esa tú también le vas a esa claro claro que no yo le bueno yo creo que como ya le han dado let me up porque la van a cantar en vivo en los oscars no entonces no no todas las le han dado eso porque no va a ganar que en serio yo pensé que no este siempre todas las canciones las cantan a menos de que no puedan ir pero casi siempre todas las canciones las canciones es que a mí sí me gustó el día bueno es que también este regreso de riana después de seis años entonces un poco entendemos porque no reina riana por favor pero pues la verdad no creo que gané siendo sincera todavía le voy más a lady gaga la verdad este que hay que aparte hay que decirlo o sea sería otra canción de de 21 pilot no se supone que no 21 pilot iba a ser la canción original de top con así pero no cumplieron con él con el tiempo con el que se les pidió por eso es que lanzaron con la canción con lady gaga sí se enojó se enojó tom cruz y dijo sabes que bye y él fue el que eligió a lady gaga son chavos y hay que decirlo también tom cruz es súper súper disciplinado en todo entonces obviamente pues sí es como si se hicieron con nuestro papá este hollywood acción este pero bueno vamos a otra categoría a mejor sonido en esta categoría está sin novedades en el frente avatar en el sentido de agua elvis y de batman y tampoco maric quién creen que va a ganar vale esto está un poco peleado no sé estoy entre avatar y top con maverick en esta categoría yo también creo que sí así yo decía que entre top con maverick y avatar se van a pelear las categorías técnicas yo creo que entre esas dos está lo más peleado es que sabes que top con fue la revelación del año o sea realmente muy poca gente le tenía fe y mucha gente se hizo fan de la película sin haber visto previamente la película la primera película y entonces la verdad es que sí está muy bien hecha muchos amigos que no le tenían fe salieron del cine así súper encantados de la película porque aparte está muy bien hecha está muy bien hecha o sea es como un ejemplo claro de cómo regresar una historia este que podría habernos sido bien re hecha y pudo haber sido un fracaso totalmente y lo hicieron muy bien y le hicieron un tributo al director es el primer director de tom tampoco entonces la verdad está muy bien hecha y los personajes también son muy emblemáticos la verdad entonces yo creo que pues tienen tiene mucho más yo sí yo siento que tiene mucho más que ganar tampoco aunque avatar yo siento que avatar nada más lo nominaron por james cameron porque aparte también es como yo siento que james cameron es como pico de palo o sea le gusta le gusta le gusta a ver a ver en dónde sí pega no no sobre todo porque sí siento que tiene un poco el ego alto después de tener varias nominaciones en otros en otras premios en otras películas entonces sí creo que sí se ha alzado muchos huevo en esa parte de que va a ganar muchas cosas y muchos premios y realmente la película no ha ganado tanto entonces pues yo le voy un poquito más a tomo por por lo que hizo no la verdad es que sí lo hizo muy bien pero pero bueno todos decimos tom con entonces no sí obvio es hermosa ok este ahora vamos a la categoría de mejor maquillaje y peluquería está sin novedad en el frente de batman black panther wakanda forever elvis y de wale quién le va a usar alé 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 creo que la clara tiene algo que decir antes bueno bueno es que la anterior vez sí nominaron a black panther no o sea la uno y como que sí ganó creo o es o es una información errada mía según no según yo no bueno yo me acuerdo que o sea tengo vagos recuerdos de tener esta misma conversación sí sí ganó creo que sí ganó no me acuerdo la verdad creo que sí ganó yo me acuerdo que sí porque bueno x pero no sé creo que esta vez le voy mejor a batman o sea me gustó más especialmente por por el tipo de la caracterización de colin ferrell sí eso me impresionó enormemente entonces yo yo más por ese lado no claro por el delineador negro claro 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 muy emo tú ¿no? te recordó tus tus viejos tiempos sí no yo yo así me despierto a veces something in the way cantas de fondo a ver tú dale aquí la vengancito de de las que hay acá la verdad the way no la vi porque recién se va a estrenar aquí el 9 de marzo entonces estoy esperando a que salga encima es que es que Ale si es este si es este catador de cine catador de cine mamador entonces mira yo 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 si la vi es más yo si la vi estamos ahorrando dile 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 que estamos ahorrando pero su bata es a ti su puro por favor Maridita va a dejar un cuero por aquí para que cuando se nos voy a dejar un este patreon algo que quieran nomás a los que quieran donar por favor para la bata de satin de Ale un paypal voy a dejar ahí muchas gracias este pero bueno ajá o sea iba a decir que de las nominadas sin novedad en el frente creo que es la que tiene un trabajo mejor tratado en cuanto a ese aspecto que otros si crees obviamente lo de la guerra la sangre lo que tiene en tierra en su cara por lo menos lo que yo he pensado ok yo yo si le mira yo si le voy a la ballena porque bueno es que también vamos a decirlo la película si ha sorprendido muchísimo Brendan Fraser ha sido súper alabado en todos lados y aparte también se ha en todo internet ya se ha compartido pues el proceso de la reconstrucción del cuerpo y todo mundo se siente bastante impresionado yo de hecho cuando hice la reseña si también comenté que si se veía bastante impresionante este sobre todo cuando se para y camina o sea realmente si se siente que es una persona con obesidad morbeda real entonces este la verdad yo creo que si podría ganar yo le voy más a la ballena pero si no gana la ballena si yo también siento que si novedad podría ganar porque también están muy bien hechas y la ballena yo le voy más porque el año pasado ganó Tammy Faye y ganó Tammy Faye no por Andrew Garfield porque la verdad los protéticos de Andrew Garfield no me gustó mucho pero los protéticos de Jessica estuvieron bien hechos y la verdad si se pareja muchísimo a Tammy Faye la neta entonces yo creo que también por eso podría ganar The Way yo más que nada por eso le voy más a The Way pero pues de que tiene posibilidades las otras películas sí tienen bastante posibilidades porque todas hicieron un muy buen trabajo yo creo que el que menos le voy es a Black Panther ahora sí siento que no resaltaron tanto eso pero quién sabe todo no puede sorprender siempre nunca sabe pero bueno este vamos a otra categoría a mejor diseño de vestuario en esta está Babylon Black Panther Wakanda Forever todo a la vez en todas partes Elvis y el viaje a París de la señora Harris la única película que no pude ver amigos fue el viaje a París de la señora Harris o sea si no la pude ver pero ahí bueno y Babylon pero todas las demás sí las vi entonces pues se puede un poquito decir que para mí el diseño de vestuario podría ser que gane Elvis porque pues lo hizo muy bien pero también viendo algunos clips de Babylon también lo hicieron bastante bien o sea podría ganar Babylon ¿tú crees también lo mismo Ale? yo me voy sí con Babylon esa del viaje a París no la vi pero la de Babylon yo de esa sí la veo más Babylon porque es un trabajo más de época entonces tenían que hacer más vestuarios acomodarse a lo que era en ese momento y si no Elvis acá este Tex Tex Fernández dijo que todo a la vez y todas partes merecen un premio Nobel sí también todo lo pensamos hola Alex premio no premio no 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 un premio un premio ya de una vez un égodo hay que darle a esa película tienen que ganar todo esa película todo ya pásenlo ya no hagamos la quinela ya le daremos todo a ver tú que opinas del diseño voy a confesar aquí algo atento no me tiras me diga el resumen de Babylon esto esto no le gusta es válido así que digo yo sé y me lo dijo bien feo sabes yo un día le estaba contando mi amor así te lo resumo así nomás y me dijo ay esas páginas no me gustan así me ha dicho así no lo grabé porque no estamos en un lugar inseguro pero me di el resumen de Babylon y yo siento que sí o sea que se merece este mejor vestuario porque creo que creo que supieran adaptar muy bien como que a la época de los 20 creo que es entonces sí yo no voy a Babylon ok sí yo creo que va a ganar sobre todo yo siento que las poquitas categorías que creo que fueron dos o tres que ganó que nominaron a Babylon se las puede ganar porque nada más no nominaron ahí entonces pues ahí tiene su gran gran este posibilidad pero bueno vamos a otra este categoría esta les va a gustar esta la verdad es que ya ni siquiera hay que discutirlo porque todo el mundo sabe que va a ganar mejor película de animación está Pinocho de Guillermo del Toro Marcel de Shell with Shoes on El gato con botas El último deseo El monstruo marino y Red y pues bueno les voy a pasar el micrófono pero ya sé qué van a decir a ver tú Ale o sea ¿sabes qué? a mí me gustaron Pinocho ¿sabes qué? no va a ganar Marcel no esos dos esos dos me gustan Pinocho y el gato con botas porque los dos tocan la temática de la muerte pero de una forma tan distinta que se hacen únicas pero Pinocho ha llegado a tener un mayor impacto y ha ganado todos los premios de animación posibles todos hasta los Annie a los Annie así que definitivamente no hay donde perderse Pinocho va a ganar o sea si no gana Pinocho es súper el fraude no del año o sea de la década o sea si gana si gana el gato con botas no me hago problema si gana Red no haría problema bueno sí pero lo que me refiero es que o sea literal no hay pierde o sea se supone que se supone que que por eso dicen que cuando cada premiación es como una predicción más a un porcentaje a que puedan ganar porque pues hay bastantes personas que están en los premios votando también entonces si no si no gana Pinocho de verdad es un o sea digo el gato con botas lo hizo muy bien pero Pinocho está hecho está prehecho desde hace 15 años entonces como que es el esfuerzo de 15 años es como que lo que te impresiona más que nada entonces yo creo que la verdad sí es como justo y necesario que ganara él porque así se esforzó y su equipo también se esforzó mucho entonces pues yo siento que él tiene que ganar tú este clavo wey hicieron hasta el stop motion del papá de Gepetto recibiendo el premio o sea sería mucha maldad que no gane o sea te imaginas no me rompe el corazón pero si no es una amenaza a la academia si gana Red hasta ahí fue los Oscars o sea nadie más va a tener la confianza en la academia porque no mal la verdad es que tengo un poco de miedo porque a Mitchell le quitaron la anterior vez el premio por ser de Netflix entonces ese es mi miedo porque Pinocho es de Netflix pero espero y ruego con todo mi corazón que esta vez si se lo den se lo merece el gato con botas si me gustó mucho de hecho está súper bien hecho pero el hecho del stop motion que no es un arte milenario años haciendo eso y que realmente muy poca gente lo hace y a muy poca gente la parte lo hace bien entonces creo que también un poco es digo no desmerito las demás animaciones pero pues el stop motion es mucho más artesanal entonces creo yo que por eso es un poco más válido el premio bueno al menos para mí también estoy hablando yo desde mi sesgo con la película pero pues digo literal todos todos hemos dicho todos todos han dicho que Pinocho entonces si pierde o sea ya vaya ya nadie va a creer en esa categoría jamás y los animadores o sea literalmente ya no van a querer entrar nunca porque van a saber que Pixar y Disney o sea siempre van a ganar y entonces es mejor película de Pixar entonces mejor que le pongan entonces pero bueno claro no pero ay no mi sueño es ver porque lo hicieron no me acuerdo si fue para los VAPA o no me acuerdo para que otra premación pero si está en el stop motion recibiendo el premio no yo quiero ya bueno next Fernández que ya tocó todos los robo el Oscar a Gepetto este pues puede pasar o sea puede pasar que puede pasar pero sería mucho más cute que Gepetto ganara su Oscar ah claro o sea recibiendo no mi corazón se va a partir en dos de verdad si hacen eso este Eric Sebastián dice lo que tiene que pasar pasa y un día ya lo estamos en ocho me dejó una crisis a todos hermano a todos nos dejó una crisis bien o sea nuestros issues infantiles están ahí bastante latentes debo decir imagínate los míos digamos sí 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 pero bueno pues este sí ya es como sería un robo pero bueno vamos a otra categoría antes de que nos pongamos más intensos en esto mejor fotografía está si no me dan enfrente Bardo pasa crónica de unas cuantas verdades Elvis el imperio de la luz y Tar ¿a quién les van? a ver tú este Alex Bardo no la vi el imperio de la luz no la vi pero aquí hay un robo tampoco también no está Top Gun aquí Top Gun sí debería haber estado definitivamente mejor fotografía concuerdo con el cineata a ver tú ¿cuál hubieras quitado? y hay que que dices no este sí no ¿yo? Elvis Elvis sí creo que Elvis sí no sé no sé qué hace ahí para empezar porque tiene buena fotografía de hecho pero bueno sí creo que tiene mejor edición que fotografía también creo que es mucho también por eso pero sí tiene buena fotografía a mí me impresiona a mí me impresiona mucho que que Bardo esté nada más ahí porque pensamos todos pensamos que iba a estar en más categorías pero pues la verdad es que Bardo es una película bueno vamos todos los cíticos la han la han tachado de pretencia o sea creo que un poco sí lo es porque es bastante bastante íntima ¿no? habla de del arte grego de este pero la película técnicamente no la no pueden decir que es fea de hecho una de las cosas que más se resaltan de la película es la fotografía y es tan hermosa la fotografía que de verdad sientes cosas cuando cuando ves ya al final de la película no la voy a expelar para que la vea este Ale pero la verdad es preciosa la película yo la pude ver en cine y es muy muy buena o sea o sea para la gente que ama mucho lo visual de verdad que esto es una delicia pero sin novedad también es una película que tiene altas probabilidades de ganar yo creo que sí le voy un poco más a Bardo por ello el imperio de la luz no la pude ver pero vi unos clips también está bien fotografiada pero yo creo que está un poco más sin novedad y Bardo para mí si estuviera Tom Gunn sí le hubiera ido a Tom Gunn yo también pero pues no está chicos sí yo no voy a lo que no nos restren en la cara que digo este pero bueno vamos a ver quién gana pero vamos a mejor montaje está Thor Top Gun Maverick Elvis además en pena de Nishirin toda la vez en todas partes ¿quién creen que va a ganar? Ale este 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 sí es un premio complicado estaría entre Top Gun y todo en todas y Elvis o sea Elvis sé que va tiene posibilidades porque tiene una muy buena edición es muy dinámica bien y no sé si decir interactiva pero es bien o sea te mueve bastante es que es como un video musical largo ¿no? yo la sentí muy así sí pero es muy visualmente muy atractiva tiene muchos matices muchas sí muchos movimientos este yo siento que ajá sí sí pero mi corazón le va a todo en todas partes al mismo tiempo sí porque he visto lo que han ido aprendiendo mientras iban editando la película los efectos especiales entonces le voy más a esto solo porque mi corazón me lo dice no sé sí a ver tú Clau lo mismo o sea sabes que no me preguntes yo digo lo mismo sí sí es que hay una partecita que a mí me encanta que creo que ya no sería spoiler porque ya incluso se restrenó dos veces hay una parte donde muestran todos los multiversos y amo o sea amo esa parte y siento que tienen grandes posibilidades de ganar esta película ahí en montaje yo creo que está yo creo que entre Elvis y todo o sea como que siento que se van a pegar pero sí le voy más a todo a la vez porque ese tipo de películas es muy complicadas editadas entonces o sea sobre todo porque tiene muchos cortes todo es muy rápido a veces ni siquiera alcanzas a ver todos los cortes porque es tan rápida la película entonces sí yo creo que a ver si puede ganar yo creo que le damos un poquito más y aquí está Nex Fernández dice todas partes toda la vez al mismo tiempo me enseñó que debo disfrutar la vida aunque solo sea una simple piedra ok tan bonito ok muy buen este pensamiento pero bueno mejor película ahí sí vamos a explayar ahorita ahorita vamos a hablar de eso vamos a la categoría de mejor película internacional aquí está sin novedad en el frente argentina 1985 close yo de quiet girl ahí sí todas las vi y puedo decir algo aquí sí está entre sin novedad en el frente y argentina o sea sí o sea sí pero como lo que hablamos el año el año pasado está Claude y yo cuando normalmente nominan a una película extranjera en las altas ligas normalmente es porque sí va a ganar porque ganó pasó eso con con Parasite ganó eso pasó con Roma entonces o sea casi casi te lo están cantando que muy probablemente sin novedad se lo va a ganar entonces argentina la verdad siento yo que es muy buena película a mí me gustó muchísimo pero sin novedad pues arrasó arrasó mucho en todas esas categorías entonces yo creo que si va a ganar sin novedad tú Ale ¿qué piensas? sí o sea opino lo mismo de que dices que está entre esas dos películas pero yo le voy más a sin novedad en el frente argentina 1985 la vi en el cine y no o sea ¿no te gustó? me gustó pero no es no no me terminó de convencer del todo en cambio a sin novedades en el frente tampoco es mi película favorita de todas las nominadas pero sí me gustó más me gustó más me impactó más pues yo le iría y además como dices generalmente cuando estás nominado a mejor película ya es un buen predictor de que vas a ganar mejor película claro sí aunque la clave me pasó un video de que ¿te acuerdas? sí ay no yo me acuerdo me acuerdo elijo creer he dicho no pero es que es que de verdad o sea los argentinos en esta parte me van a entender la anterior vez que ganó un mundial argentina también ganó mejor película internacional llevándose el Oscar entonces yo si me tocaría apostar así como he hecho en el mundial me iría a Argentina 1985 pero este yo igual le voy a hacer novedades de hecho me gustó mucho la vi dos veces sí entonces que hay que decirlo las otras películas también son muy buenas Close la verdad es que es una película muy bonita Close y pues es una película diferente y la verdad es que si eres animal lover si lloras y The Quiet Girl es una película muy muy diferente o sea realmente es muy poca es raro que alguien se vaya a conectar con esa película porque realmente no hay un plot este es más completativa entonces este pues sí está entre estas dos pero pues bueno hay que ver quién gana a ver si la predicción de esta de esta Claude que porque ganaron un mundial los argentinos van a ganar este también no o sea hay más la anterior película que ganó el Oscar ha sido con Javier Javier no me acuerdo el actor principal Argentina en 1900 y también está participando en Argentina en 1900 protagonista se llama Ricardo Darín Ricardo Darín ya bueno Ricardo Darín ya yo es que vivo enamorada de Javier Ibarreche perdón este pero no ser argentino me parece ché me parece exactamente sí bueno entonces te podría decir diez más o sea creo que le he pasado todo el video al Ale pero vas a ver Argentina va a ganar elijo creer vamos a ver vamos a ver este vamos ahora a mejor diseño de producción está haciendo novedades en el frente Avatar el sentido del agua Babilón Elvis y Dos Favema quién creen que va a ganar a ver Claude creo que esta vez creo que esta vez me voy a Avatar o Babilón si crees ya estoy estoy entre esas dos chica no sí estoy entre esas dos a ver tú Ale tú qué dices yo estoy entre Babilón y los Fable Man ok y siento que estoy más inclinada a los Fable Man porque es Spielberg y tiene que ganar algo Spielberg claro entonces como no tiene tantas nominaciones y no creo que vaya a ganar mejor película tal vez si dirección vamos a hablar en un rato ajá yo creo que ahí sí se la darían porque Babilón ya tiene según yo las otras categorías medio que aseguradas pero sí claro yo también creo que ahorita ahorita vamos a hablar un poquito de eso pero yo creo que los Fable Man mira la verdad ahorita vamos a hablar más a fondo de eso pero los Fable Man no me encantaron tanto pero algo que sí me gustó mucho fue los Fable Man en cuestión del diseño de producción pero bueno no te vamos a hablar un poquito más de esa película sin novedad en el frente también creo que tiene muy buena diseño de producción Babilón igual también se lo puede llevar yo creo que le voy a más los Fable Man o sin novedad en el frente Avatar se me hace una estupidez que gane porque es BFX o sea es una falada que gane otra película de BFX no manches o sea la vez pasada ganó Black Panther cuando tenía que haber ganado Roma sinceramente esas categorías no las puede ganar BFX o sea literal no las puede ganar porque entonces estás desmeditando el trabajo de las personas que hacen todo este concepto tan grande y tan padre de las épocas entonces de qué sirve que haya gente que hace ese tipo de cosas si vas a poner un BFX y ya bien padre ya tú te las arreglas ahí con eso entonces yo siento que sería una estupidez que ganara Avatar sinceramente y sin novedad o los Fable Man a esas dos pero bueno vamos a ver vamos a mejor guión adaptado están nominadas las películas ellas hablan de Sarah Pauley que está basada en un libro que es de Miriam Chawes no sé si lo dije bien sin novedad en el frente que está basada en una novela de Eric Maria Remarque Libby que está basada en una en otra película que se llama Ikiru puñales por la espada este de el misterio de Glass Onion que está basada en puñales por la espalda que creo que es un libro Top Gun Maverick está basada en Top Gun y este entonces ¿quién creen que vaya a ganar? Ale y me falta ver ellas hablan porque recién se estrenó en cines entonces esa la quería ir a ver Living no la vi Top Gun Maverick no entiendo qué hace en guión adaptado porque según yo es guión original pero bueno porque puede porque puede y porque quiere si no me da en el frente si no me da en el frente si yo también la voy a hacer si yo también la voy a hacer totalmente pero Sara Polley ya ganó este mejor guión adaptado no me acuerdo creo que no 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 con ellas hablan con ellas hablan ganó sí pero en otra película ganó también de los Oscars ah ya este pero es que a mí me bueno ahorita vamos a hablar más a fondo de esa pero o sea bueno vamos o sea es que es muy muy mucho mucha es como una puesta en escena o sea realmente siento que si no me da en el frente pues le echo más ganitas porque si se ve que está adaptado o sea ves la primera película a esta si hay unas bastantes cambios que le hicieron y pues de ellas habla pues es es una novela entonces pues adaptarla a un libro digo al cine es un poco más complejo sobre todo por lo que habla entonces yo le voy más a si novedad la verdad entonces quién sabe vamos a ver quién gana de Clau y yo a ver vamos a ver quién gana y el Ale bueno él le vio él está en mi equipo o sea no tengo que ni mostrarme con él es que no puede ser Ale y Rick Ale y Marianita Ale cualquier persona contra la Clau no sé qué harás para que sigas los encantamientos no se enoje no se enoje este ahorita ahorita vamos a ver seguro Rick nos está viendo Rick aquí sácalo te quiero gracias por invitarme a ver vamos a ahora voy a hacer un clip de esto hazlo y se lo mandas bueno vamos a otra otra categoría de mejor guión original en esta está almas en pena de iniciarín toda la vez en todas partes los Faveman y Tar y el triángulo de la tristeza ¿quién crees que gané Ale? todo en todas partes al mismo tiempo aquí no tengo dudas ese tiene que ganar el mejor guión original es que la historia es muy buena y es tan refrescante que mezcla tantas cosas y lo hace muy bien y todo en grana así que definitivamente es si o si si no robo si no ya lo tiro mi mi tele la rompo como los fifa no si porque ya la vez que luego no me acuerdo creo que un un señor americano había roto su 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 televisión cuando perdió su equipo de no era mexicano no digas mentiras no también no digas también en también en los mexicanos sí 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 ya este pero a mí mira me da igual los fifa y rompiendo sus cosas por nada este pero yo también creo que va a ganar este toda la vez este porque pues es un un guión bastante original pero también pero la verdad si me gustaría que ganara al más en pena la verdad es que es un un guión muy bueno eso también la verdad a mí sí me gustó mucho y es es muy diferente a muchas películas que que se han hecho ahorita por eso sí creo que está muy buena y además martin mcdonald es muy buen guionista entonces yo creo que sí merece también el ganar pero pues mi primer este mi primera opción si es todo a la vez yo me imagino que también tú o vas a decir la cosa sí no ay ya chao no pues sí dime a lo mejor y te dices no sabes que no me gusta este guión que asco ya no entiendo ya no quiero dale claro no no pero sí no dale no pero yo yo igual leí a todas partes al mismo tiempo yo no puedo pronunciar el nombre en español pero sí apoyo a esa todo el tiempo al mismo tiempo todo el rato todo el tiempo a la vez a esa a esa no a esa sí sí pero no estamos de acuerdo que va a ganar todo a la vez es primera vez que estamos de acuerdo los tres en el pues tú chiquita tú chiquita que no quieres ser timple sí de veras sí de veras de veras como eres pero bueno este ahorita tú solita te haces bullying amiga nadie te está haciendo bullying aquí no mentira Enrique ahorita me va a llamar vas a ver sí 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 te hablo ya ahí nos convocaremos con él este pero bueno ahora vamos a una categoría ya más relevante en cuestión de popularidad este es mejor actor de reparto en este está que por toda la vez por toda la vez en todas partes Brian Tyer Henry por Cows Way Jude Hirsch por los Favenman Brendan Gleeson por Almas en Pena de Inishering y Barry Keoghan por Almas en Pena de Inishering ¿quién creen que va a ganar? Ale yo siempre yo definitivamente lo odio y de veras ustedes para que los invite este no no está bien está bien es broma me voy me voy con qué él va a ganar ustedes son los que me hacen bullying a mí y aquí está toda la gente que me está viendo oye luego no nos va a dejar su canal cuando ya no quita verdad me retraque aunque sea fingen chihuahuas chihuahuas este no sé no sé pronunciar esto que Juan Juan siento que se lo merece siento que se lo merece por por todo lo que ha peleado para tener el papel pero este Barry también me ha gustado mucho hasta aquí me informe Joaquín de veras de veras puede ni pronunciar ni Barry que hagan de veras perdón a ver Ale ahora tú a ver si quieres ya he dicho ya he dicho que jojuan pero Ale ya dijo que jojuan es que no te escuché no te escuché yo lo quiero él me identifiqué mucho con su personaje y según yo lo hizo muy bien y segunda opción sería ni siquiera yo iría más que por Barry Keegan por Brenda Angliss me gustó más no ha ganado mucho no o sea segunda opción porque me gustó más como lo hizo en la peli de Amy Sherry pero que jojuan va a ganar eso ah sí ahí sí no hay dudas no hay dudas yo creo que sí ¿sabes por qué? porque hay que hablarlo este y es algo que que se habló que se habló en la SAC SAC Awards que por cierto amigos no sé si lo vieron pero de verdad es un así es cómo se deberían de hacer las premiaciones los SAC Awards los pusieron en YouTube y además la gente estuvo interactuando ahí vieron todas las premiaciones la ceremonia estuvo bien hecha Andrew Garfield este presentó a Sally Field la premiaron o sea o sea todo estuvo tan bien hecho la verdad yo creo que todas las sesiones de toda la de toda la gente estuvo bien hecha sinceramente yo creo que ese es el punto como debes de hacer tú tus premiaciones porque no hay invitar a que tus estandoperos antepasados que digan cualquier tontería y media de cosas de género y eso ya da igual eso ya está súper viejo entonces la verdad es que me gustó mucho lo sabes y yo creo que por ello si le voy a que cuando me dijo que que él no tenía muchas oportunidades cuando ganó le dieron su premisa en todo y que dijo que no tenía muchas oportunidades que por eso también se fue de pues de la industria y por eso creo que que es la redención no solamente al actor sino también a la raza asiática o sea porque de verdad que hollywood en general no quiere a los asiáticos o sea ellos dicen que sí pero realmente no los quieren porque es muy 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 poco contadas las veces que han nominado a gente asiática que mira que la verdad es que hay muy buenos actores asiáticos que ni los pelan y pues bueno ojalá y gane porque la verdad se lo merece también Barry creo que se lo merece pero ahorita estamos hablando un poquito más emocionalmente de que Juan entonces yo creo que sí va a ganar está más un poquito más que cantado pero bueno este ahora vamos a mejor actriz de reparto está Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever Jamie Lee Curtis por Toda la Vez en todas partes Carrie Condon por Almas en Pena de Inishrain Hon Chao por La Ballena y Stephanie Sue por Toda la Vez en todas partes ¿quién crees que van a que vayan a ganar amigos? este Clau uff peleado digo porque si digo Alex me va a me va a ¿no? ¿yo por qué? no, por ahí te muerde hoy sí sí esto es peligroso siento su agresividad aquí al lado aquí al lado siento su agresividad yo aquí abajo yo soy amor y paz yo soy amor y paz es que para mí esto está aquí arriba yo aquí entonces es muy chistoso este no sé si podemos ¿podemos spoilear? ¿sí se puede? ¿de qué película quieres spoilear? un poquito de Black Panther yo creo que sí esa ya ya pasó hay algunas películas que sí ya si no la dieron pues váyanse a verlas ahorita oye dijiste verlas y en mi cabeza son otra cosa este el discurso que Ángela Bacet da este como reina de Wakanda diciendo cómo ha perdido su familia y todo lo que tuvo que sacrificar para llegar a donde está la next dijo que no la no vio Black Panther chica está en el tráiler está en el tráiler esa escena está en Disney Plus sí ya bueno igual ya bueno sí pues es un gran spoiler también si te hice un gran spoiler pero este también Jamie Lee Curtis es una faceta que no había visto de ella desde Viernes de Locos o sea entonces estoy así como que entre ella aunque me gustó más a mí aunque no sé si no sé le toca hablarle sí hay que decirlo que sí habla porque si no ya no vas a querer hablar alguien me tiene el fichado no, no, no te apropo pero por supuesto o sea por todas las anteriores premiaciones la que más ha tenido relevancia es Iván de veras ahí nos sentimos mal y le vamos a espolear para que veas todas las películas para que se te quiten sí hay que espolearle todo a la de las mejores toditas bueno ya que decías pero yo le voy a Angela Bassett en esta categoría más porque ha tenido mayor relevancia en esta categoría en las otras premiaciones ha sonado más aunque sí me gustaría que esté más entre Jamie Lee Curtis o Stephanie de todo en todas partes pero yo creo que se la va a llevar Angela Bassett por lo menos un premio para Wakanda por ejemplo la verdad es que yo mira Angela yo la adoro creo que nada más porque respeto mucho la película y a Chadwick que pues descanse pero a mí personalmente no me gustó mucho la película yo siento que no le hicieron un buen tributo a Chadwick Black Panther ni siquiera fue la nueva Black Panther no fue icónica para nada no sentí como este chicken spook cuando vi Black Panther como la primera vez pero Angela Bassett o sea fue o sea lo que duró una película dije hija muchas gracias por hacer tu presencia ahí porque se necesita mira que no hay muy buenos actores ahí que le echaron muchas ganas la verdad la película no me gustó mucho y Angela la verdad a mí esa película es de Angela la verdad al menos para mí esa película se robó Angela pero Jamie es muy divertida yo creo que o sea a mí sí me gustaría que ganara Jamie me encantó muchísimo cuando ganó no sé cómo se puso ella realmente no pensó que iba a ganar y se impresionó muchísimo y me encanta mucho su o sea su forma de ser me encanta mucho cómo es ella me encanta mucho que sea tan tan sorora con sus amigas me encanta mucho cómo es ella y se ríe también de que es una nepo baby o sea me encanta todo o sea me encanta mucho todo de ella entonces yo a mí me gustaría mucho Jamie Lee Curtis porque así como Steven Spielberg estás hablando de una leyenda Jamie Lee Curtis también tiene años ya en la industria y aparte de sus papás ya pues linaje ¿no? linaje de Hollywood antiguo entonces pues la verdad es que pues sí me gustaría que ganara ella pero este pero bueno a ver aquí dice Next Fernández yo apoyo todas las películas en las que actúa Lupita Né no Lupita Né no lo hizo bien digo tampoco no salió tanto como para decir wow digo lo único que le puedo resaltar a Lupita de lo que me gustó fue que habló en español habló en español y bueno demostró que si sabes hablar un poquito español pero ya no es eso y ya antes de seguir pregunta seria ¿no te gustó un amor? ¿no te gustó un amor? es que yo tengo un mira estoy hablando también un poco porque yo tengo un poco algo con con The Nudge o sea no lo odio pero tengo algo con The Nudge sobre todo por las cosas que luego dice entonces mira no acto mal pero tampoco acto que dices ay no manches sí aplaudan ese canijo ¿no? o sea en todo caso yo prefiero o sea si le voy a aplaudir a alguien que a mexicanos que están afuera que también son actores que han salido en series en películas a Tony Dalton o a o a Poncho Herrera o sea esos esos sí son o sea sí le han machetado mucho y pues la verdad un poquito sí siento que The Nudge sí ha estado ahí por consecuencia de su piel hay que decirlo la verdad no me arrepiento de decirlo yo también soy morena The Nudge entonces este pues eso ya es creo que otro asunto la verdad es un poco más miserable por la película pero bueno este vamos a mejor actor protagonista aquí está Brenda Fraser por The Way Austin Butler por Elvis Colin Farrell por Almas en Pena de Nisherin Paul Mezcal en Afterson y Bill Naive por Living que le van amigos a ver Brendan Fraser obvio no sé como la academia a veces tiene sus fetiches por hacer al que ha hecho la película Biopic estaría peleado entre Austin Butler y y Brendan Fraser y Austin Butler lo ha hecho muy bien está más que merecida su nominación no es como la de Raimi Malek como Freddie Mercury esa para mí no se merecía el premio mejor actor en su momento pero Brendan Fraser también no ha visto la película todavía pero más que nada por su historia porque no quisiste yo se las pasé Mariana se encargó aquí que esté grabado que quede grabado Mariana se encargó de pasarnos todas las películas para que estemos al día para hoy amigos exactamente no la quiero pero pero pásame el triángulo pásame el triángulo al final yo sí la he visto porque el triángulo de la tristeza eso no eso no importa no no eso no es cine ¿qué pasó allí? sí no no me gustó tanto pero esa sí la voy a ver de todas maneras Brendan Fraser yo creo que tiene la mayoría de ganar por su historia de superación lo que ha vuelto todo lo que o sea todo lo que representa eso y no dudo que su interpretación ha debido ser igual muy buena por lo menos por los clips que vi sí se nota que le echó muchas ganas bueno ¿tú quieres decir algo ¿no? tú Brenda Fraser es que sí sí quisiera la verdad que gane Brendan Fraser pero me gustó mucho también la actuación de Colley Correll en Las almas en pena de Inishiro de hecho es una o sea esa película cuando hablemos ya de las películas nominadas tengo mucho que decir de esa película pero este claro ahora acordándome de todo lo que ha dicho Ale sí Aston Butler pero no me cae el tipo así que no quiero ¿cómo crees? ¿por qué cantó feo en iCarly? en iCarly sí adelante abuelita no 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 ahorita yo tengo mis problemas con este chango porque es novio novio de Sharpey ¿acaso? es mía no 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 o sea porque porque está con alguien creo que 18 años tiene mi edad el chango entonces eso no está cool no pero yo entiendo que le ha metido este ganas y todo porque incluso hasta ahorita sigue hablando como su personaje le ha costado este soltar mucho el de Elvis ya no me imagino que pero pero ya entiendo vamos a aprender veladoras por Brendan Fraser y que sea lo que tenga que ser yo creo que sí va a ganar o sea la verdad es que está más que canta lo que va a ganar la verdad es que mira y es chistoso que digas lo del acento de Austin porque de hecho él es el segundo después de Brendan en los Brit Awards y la verdad es que a él lo han querido muchísimo las reviews pues básicamente resaltan muchísimo la actuación de Austin o sea dicen que Austin es Elvis o sea si no hubiera estado ese actor y hubiera estado otro que no lo hubiera hecho bien la película es una total proquería porque aparte Tom Hanks o sea la verdad es que mira como que sí ya está un poquito ya no le echa tantas ganas siento que es como siento que es como Adam Sammler o sea ya está en una posición bastante cómoda ya le da huevo actuar si le da ganas de actuar lo va a hacer si no pues mira es Tom Hanks pero Austin Ball sí le echó ganitas yo siento que sí le echó ganitas además algo que sí le han criticado mucho es lo que tú dices del acento el chavo pasó dos años practicando el acento de Elvis por eso yo siento que lo hace muy muy real incluso esta Priscila ha dicho que sintió que su exesposo revivió en él porque realmente si escuchas o sea es casi mínimo la voz de Elvis con Austin lo hace impresionante y creo que justo por eso es un poco complicado que lo deje tan fácilmente de hablar de esa manera sobre todo porque o sea su voz tampoco no es como que cambia muchísimo su voz también es grave o sea digo obviamente lo vimos de Morrito y Morrito pues también si hablaba diferente es como Justin Bieber que al principio cantaba muy agudo y ahorita ya canta más más grave entonces pues también un poco un poco el crecimiento de su voz ha cambiado pero si es un poco complicado yo siento que quite ese acento por lo mismo de que pasó muchos años practicándolo y además cantando las canciones entonces pues si yo creo que un poquito si está la excusa de eso pero Brandon la verdad es que si lo hace muy bien la verdad yo siento que esa película no hubiera sido igual de emotiva si no hubiera estado Brandon porque aparte Brandon ha dicho que él estaba en una posición muy parecida al personaje y que también por eso se sintió como muy relacionado con el personaje entonces yo creo que también por eso personificó muy bien el personaje se siente o sea si sientes a una persona autosagosteándose y pues pues sí yo creo que si tiene que ganar un poquito un poquito por lo que le hicieron también si tiene que ganar yo creo los demás si lo hacen muy bien Colin creo que lo hace muy bien pero no creo que va a llegar a venir broma y pues los demás también lo hacen muy bien digo Paul Paul pues Paul actúa muy bien pero siento que su película no está tan 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 chida al menos para mí no me gustó mucho After Sun es creo de las que menos me gustó pero yo sé que hay algunas personas que sí les gustó muchísimo esa película pero yo creo que más bien es como de vivencia hacia esa película o sea sí tienes que haber tenido vivencias parecidas para que hayas conectado mucho con el personaje de Paul y yo no conecté tanto con su su actuación y conecté un poco más con el de Breno por eso siento que va a ganar porque conectó con mucha gente entonces a ver vamos a ver si también piensa después lo mismo cuando la va a llorar en cine en cine claro sí exactamente pero bueno este vamos a mejor actriz protagonista aquí está bastante fuerte yo digo también está muy peleado es Kate Blanchett por Pat Ana de Armas por Blunt Andrea Rizzer si es que lo dije bien lo siento si no lo dije bien por tú Leslie Michelle Young por toda la vez en todas partes y Michelle Williams por los Fabian a ver a quién le van a quién le va a hablar cuéntame se colgó creo que se bueno a ver tú dime qué piensas yo dije está pensando mucho yo decía se colgó de chiste ya volvió ya regresaste ya me escuchaste era mi internet sí no me jodas yo dije está muy pensante oye sí le pegó sí es que me sorprende es que la verdad es que no pensé que Blond iba a estar nominada a algo sinceramente este no bueno Ana igual este antes o sea antes de ver TAR yo te decía Michelle yo para mí merece merece y después de tarde después de TAR dije es que Kite Blanche te echó muy tan sí no sé sí es que es que me impactó mucho y me sorprendió mucho cómo actúa el TAR me gustó bastante la peli a pesar de que me perturbaran algunas escenas pero no sé no sé ahora sí no sé ustedes decidan esta sí a ver Ale qué dices yo igual era como que iba más a Michelle yo porque yo he llegado a conectar mucho con todo en todas partes entonces me siento tan identificado eso nos queda muy claro amigo los personajes que amas a película y por eso yo antes de ver TAR lo mismo decía no tiene que ser de Michelle pero viendo TAR y ya pensándolo más racionalmente y viendo que ha ganado casi todas las otras en las otras nominaciones siento que va a ganar Kate ¿sí crees? sí se siente o sea por lo menos su interpretación en la película sí es o sea es muy no sé como que le da mucho peso la hace muy bien sí sí bueno es que Michelle yo ha ganado más veces que Kate entonces un poquito sí está más las apuestas por ella que por Kate digo Kate lo hace muy bien ahorita vamos a hablar más de TAR porque de todas es la que más me ha gustado después de todo a la vez pero a mí me gustó mucho Michelle yo la verdad es que creo que el rol que ella ha contado que ese rol iba a ser previamente lo estaban haciendo para un hombre pero al ver que pues Michelle tenía la habilidad de poder hacer también esto pues los Daniel decidieron hacerla un protagonista yo creo que lo hace muy bien ese tipo de películas es bien complicadas hacerlas o sea porque o sea no nada más estás actuando de pues la mujer china que tiene una lavandería estás haciendo de todas las cosas entonces siento que es una muy buena película pero Kate la verdad es que sí o sea sí nos muestra que pues porque por eso se llama Kate Blanch y por eso tiene ese nombre tan grandote en la industria que aparte me impresiona mucho como o sea como su compromiso por aprender alemán aprender a dirigir una una este una orquesta completa o sea realmente sí es real eso de que la estaba dirigiendo y este y aprender de nuevo piano porque ya no sabía tocar piano este me impresiona mucho que a una edad porque ya ya está grande no está súper grande pero ya tiene pues cincuenta y tantos ¿no? entonces este que aprenda más que una jovencita o alguien así es como wow la verdad sí se me hace como un compromiso muy grande y yo creo a mí me gustaría que ganara Kate Blanchett porque creo que sí me gusta mucho pero Michelle no me molesta si gana la verdad no me molesta si gana digo las demás mira ayer vi tú Leslie y Andrea y han aplaudido muchísimo la actuación de Andrea y porque yo veía muchos comentarios de así de otros lados y decían Andrea Andrea y yo pues dije bueno y la verdad es que es una película que creo que si tienes un familiar alcohólico que es muy probable que sí o sea si la vas a sentir muy cercana muy cercana porque Andrea personifica a una mujer que está tratando de salir de eso y lo hace tan bien que de verdad si sientes que ya fue de eso entonces la verdad es que también es que hay que decirlo pero también su película fue un poquito polémica porque no tuvo todos los parámetros correctos para que pueda pudiera ser nominada y de hecho le iban a quitar su nominación pero como al público bueno a los jueces les encantó tanto la actuación de Andrea la dejaron la perdonaron y por eso está ahí entonces pues yo creo que también yo creo que así como yo personalmente creo que Michelle Young es como la primera más que nada por porcentajes de 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 wins que ha tenido después Kate Blanchett y después Andrea o sea yo voy a decir como mi primer segundo y tercer lugar pero yo veo un poquito más que Kate va a ganar porque a la academia le gusta mucho ese tipo de personajes entonces vamos a ver quién quién gana pero pues a ver a ver pero bueno ahora vamos con mejor director este que está picudito está Martin McDonough por almas en pena de Nisherin Daniel y Daniel Snatcher por toda la vez en todas partes Todd Field por Steven Spielberg por los Faderman y Ruben Oslut por el triángulo de la tristeza quién creen que va a ganar a ver actuales Spielberg porque lo quieren en la academia solo por eso igual me gustó la película a mí me gustó los Faderman por bueno eso vamos a ver en mejor película pero ajá pero te gustó cómo dirigió o crees que nada más porque es emblemático los dos porque es emblemático y porque también lo hizo muy bien en la película o sea ok si no obviamente eso es un poquito más racional obviamente si fuera si no fuera por eso iría con los Daniels pero sí aquí no no tengo dudas creo que va a ganar Spielberg que imagínate que ganaran dos actores sería digo dos directores sería la primera vez que ganan dos directores ¿no? sería y que sea aparte que se llaman igual ¿no? que locochón los Daniels igual que su película los Daniels ajá exacto a ver tú ¿qué le das claro? yo no veo a los Daniels pero siento que Ale va a tener razón en esta sí y tengo mucho que decir igual de esa película ahorita vamos a ella ya casi vamos a ver mejor la película pero sí o sea yo sí siento que Steven Spielberg se la va a ganar porque sí se la ha ganado creo que en otras premiaciones y aparte porque pues como muy bien lo dijiste por el peso que tiene en la industria y aparte porque los Fabian es algo súper íntimo de él entonces como que a la academia le encanta eso así como de así así es como tener la barata de la tienda o sea entonces eso eso encanta a la gente por todos los jueces entonces muy posiblemente por eso va a ganar él y pues la verdad si no gana él pues no sale ¿no? pero va a ganar o sea está más que seguro yo siento que está más que seguro que va a ganar Spielberg y pues tampoco no me molesta porque pues creo que es un gran director así que pues bueno vamos a ver qué gana bueno ahora sí vamos a la última categoría ya por bien este mejor película está sin novedad en el frente armas en pena de iniciaring avanzar el sentido de agua Elvis todo a la vez en todas partes los fabelman tar top gun maverick el triángulo de la tristeza y ellas ¿quién creen que va a ganar? a ver tú Claudio veo que tiene tiene muchas ganas de criticar algunas películas a ver tú Raúl ándale yo le daría el Oscar a todo en todas partes al mismo tiempo pero siento que no va a pasar no sé es que no hay alguna que te diga puta si esta quisiera que gane aparte que no sea esa y y creo que no sé es que está muy difícil para empezar que ninguna a pesar de haber conectado mucho con esta película con otra no he podido conectar a ese nivel era como que o me aburría o no le entendía la trama o ni siquiera no le entendía la trama sino que la trama me parecía muy aburrida como el triángulo de la tristeza la vi 20 minutos y luego la apagué porque sinceramente era como que una crítica muy al pedo de la de la aristocracia de los ricos era como que no al pedo no la voy a devolver de los de los favelman igual ya a ver ya le intenté dar le intenté dar de verdad todo de mí porque belfax me gustó o sea fue una recomendación este de Ale para la anterior este quinela es muy buena es muy buena entonces dije ya o sea si está tratando de hacer algo autobiográfico entonces yo creo que hacer algo así y no no de hecho creo y siento que le dio más protagonismo a la mamá y hay cosas que no terminé de entender la verdad es que no terminé de verla tampoco porque me aburrí entonces dije no después Avatar y el sentido del agua pues nominación a mejor película no de hecho son dos horas muy largas pues en lo visual tal vez no sé ni siquiera es que el 3D no me gustó Ale tú digaslo por favor que no puedo sufriendo sufriendo es que no puedo con esto a ver de las nominadas yo Ale sálvala sálvala vamos a hablar cosas buenas esta categoría para mí está peleada entre todo en todas partes y los favor man y The Banshees o Finisheri o sea o sea esas esas tres creo que han sido las más fuertes las que más han sonado aún así y las tres me gustaron bastante The Banshees o Finisheri por la historia que te contaban porque era muy personal se sentía el conflicto que había entre los dos amigos no era no parecía una mega historia pero poco a poco se convirtió en una mega historia que te llega te llega a impactar y genera algo interesante Los Fable Man me gustó porque es o sea me parece una película bonita cómo te enamoras del cine que no todo es bonito siempre tienes problemas familiares lo que no me gustó es que es una historia de Ale los Fable Man es la historia de Alejandro que que vamos a estar aquí mintiéndonos digámonos la verdad tú chocas de este ese tren tú eres ese niño que chocó si tú eres el que si quieren ver los cortos de Ale están en su canal no como cineastomonedas no como Alejandro a o sea búsquenos ahí están ok no va no va no va para ver más tarde pero o sea sí es como tal esa película sí me gustó y me marcó cuando la vi en su momento por justamente eso como demuestra que a pesar de que su papá le decía no haga cine él intentaba y al final le salió pero todo en todas partes siento que es una película mucho más emotiva con una mejor historia y con la que varias personas se pueden llegar a identificar por eso es que ha llegado a ser el fenómeno que es ahora por lo menos creo que es de de todas estas es una de las más sonadas que le preguntas a alguien y la conoce por lo menos ha escuchado igual pongo en mis estados siempre estoy feliz porque han ganado tal cosa tal premio en una nominación sí me han dicho que es muy buena y la tengo que ver y se las paso y se las mando para que la vea porque de verdad esa peli la he visto dos veces y en las dos veces he llorado en las mismas escenas y la voy a volver a ver una tercera vez entonces esa peli me ha gustado muchísimo las otras Top Gun A Brick igual me gustó pero no siento que vaya a ser ganadora de mejor película pero me gustó igual en su momento por eso fue mi segunda peli favorita del año pasado después a ver la de si novedades en el frente Elvis están están buenas pero tampoco como para ganar y cuál más me falta Tar Tar me parece igual profunda porque tiene mucho mensaje oculto o sea no es fácil de entenderla según yo y la que si no me gustó es la del triángulo de la tristeza esa ok me gustó la parte de Woody Harrelson lo único porque es muy chistoso eso me gustó me hizo reír mucho después nada que ver según yo es que sabes que creo que esa película perdón por la traducción esa película este siento yo porque a mí me gustó pero no me gustó todo no me gustaron las tres partes me gustaron algunas partes es que creo que la del yate es muy convencional es algo que cualquier cine cineasta mamador haría o sea si voy a a criticar a las estratos sociales y el capitalismo y diría que toda la gente rica es maldita y por eso se muere sola o sea es como no creo que caricaturiza demasiado a la gente rica eso no me gustó mucho porque la gente rica tiene matices igual que la gente pobre o sea la verdad entonces creo que el caricaturizarlo de esa manera que por supuesto se mueran y menos y mira la verdad lo del vómito y la diarrea es equis o sea eso ya es otra cosa creo que dura mucho más de lo que debería de durar la verdad sí la verdad pero otra cosa hubiera sido si hubiera contado la de la primera parte la del el mundo de modelaje los roles de género de la gente sobre todo de los modelos porque si es un pedote el ser modelo mujer y modelo hombre o sea no es lo mismo no son los mismos tratos que te dan entonces esa historia si era padre esa historia si se hubiera ido por esa historia o sea otra cosa estuviéramos hablando del triángulo de tristeza que aparte del triángulo de tristeza pues te lo dicen la primera parte o sea es de la cosa de acá de que te hacemos de la preocupación y no sé qué entonces pues como que iba más por ese lado y no sé por qué se descolocó y dijo vamos a hablar por otra cosa entonces creo que se fue desmoblando muchísimo la película hacia otra cosa bastante convencional porque la tercera parte es literalmente lost by o sea ya entonces este pues ahí sí ya no entonces si van a ver una película de Rubén Aslan vean fuerza mayor o The Square son mejores películas que esta la meta entonces si esa no creo que vaya a ganar digo de todas maneras creo que los actores principales lo hacen bien este Harris Dickinson lo hace muy bien y Charby Dean que hay que hablar de ella porque pues ella ya falleció tres meses después de la proyección de Incane falleció de una bacteria este lamentablemente pero pues tenía un buen camino en su carrera la verdad estaba actuando muy bien pero pues bueno este pues otra cosa hubiera sido la película si hubiera contado lo que de la primera parte pero bueno Tom Gunn Maverick pues mira la verdad es que la película ha sido una sorpresa como otra vez ya había dicho si este o sea en un mundo como muy utópico creo que ganaría esa porque creo que tiene todos los elementos que una buena película de acción tendría que tener la verdad este te gusta o no te guste Tom Cruise la verdad es que le echó ganas a todo la verdad todos los personajes están bien y ni siquiera es el centro de atención porque uno podría suponer que Tom Cruise va a querer ser el big star en todas sus películas pero en esta realmente si le da chance a los autores nuevos que sean también parte de la película y que sean igual de importantes que él y eso está muy padre la verdad entonces pues si tendría a mí si me gustaría que ganara no me molestaría que ganara todo a la vez en todas partes creo que es una película que la verdad este merece ganar y yo creo que sí va a ganar yo creo que sí va a ganar porque el año pasado ganó una película que nadie quiso la verdad es que creo que ganó la película más simple la más simplona en todo en todo entonces o sea es palomera yo le dije a es palomera y o sea la ves en el 5 bueno aquí en México en el 5 en el canal local o sea la ves con tu familia y dices está bien bien emotiva y está está padre la historia pero pues nada más o sea nada más o sea no no te provoca este sentimiento que incluso los famerón te puede provocar ¿no? como este amor al cine y eso así como de estar viendo al director este de sus sueños y que le dice que la frontera y todas esas cosas es muy simple en la película de Codart de hecho sí me costó mucho trabajo procesar que haya ganado esa pero pues bueno este después de de todo el relajo y desmadre que pasó el año pasado yo siento que se van a quedar redimir no solamente con el público sino también en con ellos mismos porque la verdad la premiación estuvo del carajo realmente no fue nada o sea estuvo súper grosero primero también se volvieron de los de las películas animadas y fue un relajo entonces yo creo que sí un poquito sí les va a dar como al público bueno ustedes también quieren que gane todos están alabando esta película bueno entonces yo creo que sí tiene como es como mi primera opción yo creo que sí va a ganar y si no gana esa yo creo que sí podría ganar sin novedades en el frente un poquito así creo pero no no tengo la certeza de ello y pues que te digo los faldaman la verdad es que es una película bonita como ya dije sí es una película bonita pero la verdad es que es muy simple en cuestión de la historia de la familia o sea es una película más de una película de una familia disfuncional o sea realmente no si le quitas la parte de steven steven realmente no habla más de algo más sorprendente o algo que te diga ah no pues sí contó de una forma diferente esto no porque ni siquiera habla realmente no se profundiza tampoco en el bullying que le hicieron por ser judío entonces creo yo que sí se fue muy a lo seguro es muy fácil de contar como esta historia del cine y todo eso y mira él es un maestro en la manipulación emocional y pues al final si terminas llorando por la película porque dices mira amo el cine y por eso estamos aquí pero de todas maneras la película digo tiene mejores mucho mejores películas este steven la verdad pero yo creo que si va a ganar toda la vez o pues esperemos que tomo tomo entonces quien sabe esperemos que que gane uno de esas dos igual y si no estoy segura pero yo creo que va a ganar todo la vez la verdad sí yo sí creo que va a ganar la verdad sí entonces es que sí tiene que hacer algo amigos o sea sí tiene que hacer algo para revivir la la premiación porque sí está muy muerta o sea ya que la gente ya no tiene ya no se emociona por ver la la premiación ya no dicen ay no mira o sea ya les da igual o sea ya pasó como de moda por decirlo de manera o sea sí se tienen que reinventar mucho por eso digo que por ejemplo los awards lo hicieron muy bien porque se reinventaron y pusieron las premiaciones en vivo en youtube entonces pues o sea ya era una cuestión de que ya podías verlo si no tenías tele pues ya lo puedes ver por por youtube y es muy fácil realmente es muy fácil mucho más fácil poner youtube que poner no sé por ejemplo yo tengo tnt pero es tele con paga o sea si no tienes tele con paga pues realmente no puedes ver la premiación porque lo así tele nacional aquí pues no la pasa entonces este aquí tampoco a veces van en unipel así yo la veo en tnt entonces por eso te digo que pues youtube o otra otra también popular twitch también puede ser pues estaría también bien o sea darle como más difusión y aparte también si lo pones en twitch o en tiktok o sea también estás llegando a jóvenes a gente más joven que pueda interesarle eso que le gusta el cine que diga ah no que está chido eso pero pues quien sabe o sea yo dije que pusieran a jennifer college de host y pusieron a jimmy kimi entonces mira ya desde ahí ya medio están empezando mal así que vamos a ver pero ponen todavía el 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 o sea digo el este el de generis no guácala guá ella cuando mira la neta o sea cuando lo hizo cuando lo hizo güey lo hizo también que la gente la quiso y subió su muchísimo subió su popularidad o sea todavía es iconiquísima esa selfie que hizo güey todavía no sabes a quién debería entrar otra vez a Hugh Jackman para que cante otra vez sí pues alguien así que tenga como que tenga como esa chispa güey o sea o a Anna Hardaway no sé o sea se rieron de ella pero también fue mucho más icónica sus este premios Oscar que los de la pasada o de la antepasada ¿no? este digo yo digo Jennifer College porque ella es una muy buena actriz sabe hacer comentarios incómodos pero que te den risa o sea no incómodos así que digas hija ya vete a acostar ¿no? ya estás viejita este no o sea cosas que sí te dan risa o sea realmente entonces alguien así como que así valdría más la pena pero pues vamos a ver porque Jimmy Kimmel la verdad no es muy bueno y la verdad es que no es muy buen conmigo no de hecho no pero bueno ya lo pusieron y ya ni mo ni mo vamos a ver mira con que no me van a poner a Chris Rock ya con eso ya es una petición segura que no voy a poner a Chris Rock mira Will Smith que mira van a hacer van a hacer bromas sí porque sí de Will Smith y todo eso es una broma segura entonces vamos a esperar el domingo es ¿no? el domingo que viene el domingo que viene ay oh sí sí una semana sí 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 si no estaríamos aquí apuradísimos de todo eso ya hubiéramos visto todas las películas ahora sí pero no todavía falta unas de man amigos no se preocupen todavía pueden ver películas si no han visto algunas películas pueden ver verlas todavía hay muchas que están en plataformas o en lugares ilegales en los piratas donde están los piratas exactamente pero bueno o en cine vayan al cine o el cine sí yo vi muchas películas de premiación en el cine este el de todo no la vi en el cine la vi en plataforma o sea de Tom Gunn esa tampoco la vi la vi en Star Plus este la de Avatar pues ni la vi bien es de la de Almas en plena si la vi en cine es de la de The Wild también la vi pero esa no está nominada mejor película este pero pues sí hay varias películas que sí he visto en gran parte sí es otra cosa sí es experiencia cine mamador desde este películas en el cine pero también sí sale sí sale cara amigos entonces ahí echen el cochinito si ustedes no siempre van al cine y quieren ir al cine pues echen el cochinito no hay estrategias así en México porque aquí por ejemplo si compras online lunes martes mitad de precio y vacío no bueno si tenemos aquí bueno en el cine más popular de todos este tienen creo que martes dos por uno pero si son las películas o sea si son en estreno o sea ponde que un martes se vaya a estrenar Woman Talking pues ahí no la puedes la pagas a precio regular entonces sí es como ah bueno así no es promoción entonces sí sí pues ya le muevo este yo por ejemplo iba bueno no tiene nada que ver con con los premios pero yo iba a comprar mi boleto para una película anime de Demon's Player y o sea la el boleto costaba como cinco dólares un poquito casi casi seis dólares siento que para cine un poquito caro la verdad porque no es VIP quiero resaltar entonces sí creo que es un privilegio ir al cine pero es bonito ir al cine es bonito ir al cine y si no pueden ir al cine pues ahí están las plataformas para que vayan para que vayan y verla y se pueden comprar su proyector y la venden en Panjaya Grande bueno en en la pared también es una buena también es una buena una buena opción pero bueno este a ver esperemos que que todas estas nominaciones a ver si le atendemos a algunas vamos a ver quién es el ganador de los tres que apostamos no me acuerdo yo me acuerdo que pero que teníamos que averiguar si si daba el Paypal aquí si no era un dólar un dólar un dólar un dólar un dólar un dólar luego vemos la grabación algo así no sé dos maneras es como te van a cobrar más este te van a cobrar otro dólar para que me lo mandes es probable si sigan y a mí también me van a cobrar ningún dólar entonces nada más es por diversión amigos a ver usted también pongan ahí en los comentarios este que si también están de acuerdo con la mayoría de las opiniones que damos o si dicen ah mira están bien tontos yo voy por este y este este pero pues es divertido es divertido darle la predicción y que ah no si si le atiné no soy tan este me hubiera gustado que también habláramos de las short films y todas estas cosas que pues no pudimos ver pero este pues ya saben que después de la quiniela se hace una revisión de todas las que ganaron entonces vamos a hablar de esas entonces pues ya esperen cuando ya hayan pasado las premiaciones este pero bueno ya vamos a ya nos vamos a ir amigos muchas gracias por estar aquí nos apuramos para que no durara tanto porque la vez pasada sí duró bastante también porque estábamos estábamos muy de broma este y bueno y la clave andaba con que con que la este el callejón de ¿cómo se llama? de las perdidas eso ha sido un robo un robo y yo dije mía no ya saca ve otra película no todavía me tengo traumada y ya ya la sacaron en versión negra mía bueno versión blanco y negro sí estoy esperando también que la gente aporte para mi mi coso de satín y bata de satín para poder verla si no no pues no no se puede Ale mándale mándale una copa un vinito un tabaquito y suabá nomás pero de marca ya cubano 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 sí no se de esas cosas de chocolate no que sea de chocolate excelente pero bueno este muchas gracias por volvernos amigos espero que les haya gustado y pues esperen el siguiente video post los oscars para ver si le atinamos o si somos unos este tontos que no sabemos nada del cine y que en realidad no sabe del cine Alejandro como dice decir uuuh ya nada muchas declaraciones que tenso pero está bien está bien cuando gane mira y si yo gano mija ahí voy a estar no pasa nada ahí te voy a marcar qué te hago aquí tú eres la representante del público esto es lo que piensa el público auxilio no quiero salir de la tradición ayer todo es bien entonces pero bueno este muchas gracias ahora sí ya nos vamos y pues ya este pues nos vemos después este y pues ahí nos cuentan si sí quieren ver la prevención o no si les aburre o no y bueno pues ahora sí ya nos vemos y bye bye adiós adiós y